Tío, por favor no te vayas a comer la galleta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Y yo, pero no te he dicho que te coman nada, no te coman los filipinos cojones. Mira, anda, no te coman los barquillos, ¿eh? No te coman los barquillos. No te coman las papas. Te están enterando, no te coman las papas. Que no, ¿eh? Que no, no te coman los papas cojones, ¿tú que tienes nefes o qué? No, ¿es un hombre?